Música Vamos ahora a nuestra sección Juárez Urbano sección que realizamos en coordinación con Juárez Urbano MX donde vemos el arte que se realiza en las calles de nuestra ciudad y las opiniones de los artistas que realizan estas obras vamos a Juárez Urbano Música Hola, mi nombre es José Luis Alvarado soy SEC, artista urbano de Ciudad Juárez Música Fíjate que ironía de las cosas porque la gente me conoce mucho la mayoría de la gente me conoce porque hago muchos en memorias entonces mi nombre empezó por una memoria de un amigo que tenía en mi infancia que él era mucho mayor que yo entonces eran los del barrio y yo empecé a juntar en el barrio como a los 11, 12 años a él le decían el rey entonces yo me juntaba mucho con él tanto que todos los amigos, los grandes de ahí del barrio me empezaron a decir el reycito o el rey segundo entonces una vez estábamos afuera de una hamburguesa estábamos comiendo unas hamburguesas y pasaron unos tipos en una ave en gris y dispararon y le dieron en el cuello y él pues murió ahí conmigo entonces a raíz de eso se me quedó como el pseudónimo del sequillo el sequillo, el rey segundo, el reycillo entonces cuando empecé a rayar que yo me estaba buscando un nombre, no sabía por cuál y dije second por segundo y la K por rey entonces esa fue también como una memoria para mi amigo, para el rey él se llamaba Arturo Castro Amaya en paz descanse es una locura a veces no me la creo, fíjate aunque muchas veces es como todo sube y baja y depresión tras depresión pero es con mucho sentimiento es qué quiero decir, qué quiero transmitir que quiero hacer sentir algo a la gente que amo lo que me gusta que dejo el corazón en cada cosa que hago que que ojalá y y no me cambie la vida nunca pienso que estoy soñando y solo quiero seguir soñando mira lo suave y lo real de lo que a mí me ha pasado también a raíz de cuando yo llegué al colectivo Resiste que yo en sí no soy del colectivo Resiste pero soy del colectivo Arte Urbano que fue uno que inició George que fue anteriormente a Resiste que Resiste pues como sabemos empezó como Máscara 656 pero ahí ya empezaba a verse el como el engrane con otros colectivos como es en este caso Napku como fue en sí varios colectivos entonces ahorita ahorita sí hay sí hay pero ahorita hay mucho egoísmo ahorita lamentablemente no se encierran en su mundo y ya no salen de él y no quieren compartir y no quieren que a la vez también compartir es transmitir y es enriquecer pero se están limitando un poco aunque pues estamos trabajando en eso de tratar de hasta nosotros mismos cambiarnos ese pensamiento para poder avanzar a otro nivel en el rollo del arte hablando de otro nivel de pensar más que nada más yo sino que pensar en en todo lo que es todo y ojalá que se dé y se va a dar yo sé que se va a dar en en un futuro porque ya se está viendo entonces ya no más falta que se unan alguna que otra pieza y que se decidan eso es todo ¿redes sociales? ¿dónde encuentras tu donde se pone tu trabajo? en facebook segurbanar mi correo segfir arroba hotmail.com mi número de teléfono la marca del diablo 106 6676 trabajo ahí los 24 días los 7 días de la semana los 24 me encanta es una es una es un sentimiento que que pocos tenemos el privilegio de de tener porque es es apropiarte un espacio que muchas veces no tenía ningún sentido ¿no? entonces ya le das hasta para que lo volteen a ver el simple hecho que lo volteen a ver pues ya es la primera ahora que se encuentre con una señora que se parece a fulanita o que ay un memoria que ay también a mí me mataron un niño un sentimiento transmites ese sentimiento entonces puede ser hasta de envidias hasta de críticas hasta de pero ya haces una controversia y no en ese espacio que antes nadie tomaba en cuenta que nos acaba de pasar a mí a George cuando estábamos pintando ahora en el centro hace como unos 15 días ilegal pero estábamos apropiándonos de un espacio y de un espacio que estaba tirado tapias entonces llegó la policía y nosotros y bueno yo les dije ¿no? porque cuando estaba todo todo feo porque no se acercaron y limpiaron o hicieron algo hasta que se dieron cuenta que estaban las paredes porque nosotros estábamos pintando entonces imagínate dos barbones yo los pintando y pues de volada nos caen y porque le pintan y la fregada entonces pero ya es un espacio público y hay una imagen ahí entonces ya hay otra perspectiva de la gente que pasa por ahí porque ya ya mira la pared y mira pues algo chido algo bueno es muy es muy pesado porque te digo antes no había tanto sentido por lo que pintábamos pero a raíz de la violencia empezamos a tener ese sentimiento esas cosas esas cosas que antes no teníamos en cuenta como la sociedad como el saludar a un amigo al vecino entonces hubo un momento de caos en la ciudad que nos metió en ese trip de reflexionar acerca de el por qué lo hacíamos y qué es lo que queríamos transmitir a las personas y lo empezamos a hacer bueno lo buscamos y lo seguimos buscando pero lo empezamos a hacer y empezamos a ver a las personas como hasta de las personas como nosotros pensaban que el vago del que no hace nada del que no más pinta pero ya el momento de que metes un sentimiento en la pared la persona y la sociedad la persona que pasa hasta el policía hasta el presidente hasta cualquier persona siente algo entonces es un impacto no te lo podría explicar así en palabras porque sí te cambia la vida como te dije anteriormente si yo hubiera tenido la oportunidad o la chance de que alguien me explicara o que me dijera algún a un tío un primo cuando yo estaba chiquito que pusiera un pincel en mi mano que me dijera así se hace un ojo yo pienso que hubiera sido algo bien enriquecedor para mí ahorita o tal vez no hubiera sido nada vamos ahora a nuestra sección UACJLE donde miembros de la comunidad universitaria nos leen algún fragmento de la literatura universal o mexicana como en este caso que se leerá un fragmento de la novela juvenil con los ojos abiertos de Francisco Hinojosa vamos a UACJLE me llamo Sara y hoy cumplo 15 años y medio no sé si eso signifique algo algo bueno o algo malo a los 15 y medio más o menos mi padre estuvo recluido en un reformatorio que en realidad es una cárcel destinada a menores de edad pasó allí seis meses porque participó en el robo a una zapatería era muy joven como para saber las consecuencias de lo que hacía unos tipos lo convencieron de que vigilara la puerta del establecimiento y que diera aviso cuando viera entrar a un señor vestido con traje verde corbata verde y zapatos de cualquier color era el gerente de la zapatería esa fue toda su participación dar aviso cuando llegara el tipo le prometieron pagarle 300 pesos que para mi que para mi padre significaba el dinero que gastaba en la escuela durante una quincena una quincena el trabajo era insignificante dar un aviso y ya pero el castigo por haberlo hecho no se correspondía con el supuesto delito una quincena de dinero igual a seis meses de cárcel lo sé todo porque mi tía Josefina me lo contó un día nunca lo hubiera sabido por él es más creo que no sabe que conozco su historia hoy cumplo quince y medio y no sé si lo que voy a hacer con mi vida sea lo mejor Mario Arturo mi padre que por cierto me tuvo pocos años después de haber terminado de cumplir su condena en el reformatorio se dedica a vender piezas sueltas de coches no tengo idea de si lo que hace es legal o no y la verdad no me importa mucho porque estoy a punto de irme a vivir con el zorro a mi mamá no la conozco creo que es una señora que vende mercancía de contrabando en un mercado del centro digo que lo creo porque una vez mi papá vi a mi papá discutir con ella con tanto coraje que parecía un pleito entre esposos además me parezco a ella en el cabello rizado la forma alargada de la cara y la estatura alguna vez le pregunté a Mario Arturo por ella lo único que me dijo fue que había muerto poco después de mi nacimiento y que también se llamaba Sara tengo una madrastra Sandra que pocas veces me dirige la palabra para algo más que no sé hablar sobre el quehacer de la casa o las telenovelas nació en el norte y es menos bonita que malhumorada yo creo que mi papá la quiere porque no se mete mucho con ella y eso que tiene cola que le pisen he visto como mira a otros hombres la he cachado llevándole comida a Joaquín el dueño de la panadería cuando estuve enfermo el año pasado en fin le hace algunas cositas que no creo que sean tan secretas para mi papá por eso estoy convencida de que la quiere lo que más me desagrada de ella es que es muy cochina se duerme con la ropa con la que anduvo todo el día se baña cada tres o cuatro días y es una facha a pesar de que es un poco bonita de la cara y a veces discute con mi papá de la misma manera en el que un día vi a esa señora del mercado del centro hacerlo con él si esa es mi madre la verdad no se me antoja mucho conocerla también tengo dos hermanastras que son hijas de ella Diana a la que llaman Dayana tiene 16 pero parece de 12 hace berrinches cuando no encuentra su corta uñas o se le acaba el champú exige que le compren yogur sin azúcar porque asegura que está a dieta y se besa de lengüita con su novio a pesar de saber que yo la estoy espiando él tiene 17 supongo que lo que quiere es presumirme que besa a un chico y que yo aún no tengo la edad eso cree la muy imbécil la otra se llama Rosa pero le dicen Rose y tiene mi misma edad 15 es menos presumida que su hermana y también le da por poner esa dieta y esas cosas lo único que me data ella es que me paga por hacerle las tareas es tan floja estamos llegando al final de un número más de Estación Norte revista cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez transmitiendo en esta ocasión desde el Centro Universitario de las Artes le recuerdo que usted puede escribirnos para sugerencias al correo electrónico televisión arroba uacj.mx así como seguirnos en las redes sociales en Facebook y en Youtube en el canal UACJ TV oficial yo soy Blas García Flores hasta la próxima y ¡Gracias por ver!